Si tienes un cliente que se cree que es Charles Bronson, rompele la nariz con tu arma. Se cae al piso gritándole hasta que bota por su nariz. Asusta a todos, nadie dice una palabra después de eso. Escribo temas para desahogar mi alma. Línea tras línea me estoy curando el karma. Busco las pistas sin que suene la alarma. Ni con diez pastillas el corazón se me calma. Quiero otra grapa para pasarla a gusto. Están lloviendo letras como en agosto. Préstame el micro, te juro que me luzco. Ando sonando en lugares que no conozco. Estilo tosco, la crema del sur. Caile pa'l defectuoso, te damos un tour. Hoy yendo a Chalino, lejos del club. Con esta baraja de oro me estoy jugando un albur. Welcome to my hood, Fieros Company, my crew. Prendiendo el under, de norte a sur. La vivo chilling, quemando un bloom. Negros con actitud, pa' la policía. La gente más pobre, lo único que tiene es feria. Aunque la felicidad no prospere en la miseria. Hirviendo el agua no se mata esta bacteria. Hay barrios tan marginados que puedes palpar la histeria. Sin ser Siberia, abunda la nieve y el hielo. Mi persona re sabio es de una vida en el subsuelo. Al retomar el vuelo lo hice de la forma resia. Quieren tomarle el pelo a quien sufre de alopecia. No me ayudó la iglesia, ni cuatro años de filos. Rondando en la penumbra observas quien mueve los hilos. Lugares intranquilos donde no existe la ley. Piratas de estos mares no conocen el parley. Fierras al rey, grafitearemos su nicho. Demonios en mi arte, diableros de okumicho. Nos dimos el capricho de un resorte en el infierno. Las llagas de mi alma con un boomba plaza externo. Ya, las llagas de mi alma con un boomba plaza externo. Perro, Cieros Company. Mexa Mafia desde el Averno. Michoacalacas en la casa. Bohemios muertos. Los clientes saben que no tienen que fastidiar. Si te toca uno que pone resistencia, es porque se crea un vaquero. Entonces debes partirlo en dos. Tengo hambre, compremos unos tacos.